¡Hola! ¿Aquí hablan español? ¿Cómo? ¿Que si hablamos español? ¡Tu dinero con sabor latino! ¡Boom! ¡Me apamato! ¡Para un café me agarré! ¡No, no, no! ¡Pero ya va! ¡Pero ya va! ¡Muy bien! ¡Hasta ahora! ¡Wow! ¡Stop! Dímelo, cuerda de malas conductas. Bienvenidos a otro episodio de La Nave Podcast. Hoy, la turan. Nati y Natacha con nosotros. ¡Claro que sí! ¡I like this! Estamos hablando antes de que esto arrancara, que Nati está toda espectacular como siempre, y uno con la cara toda doblada. Quiero que sepan que uno es feo, pero no tanto. Lo que pasa es que al lado de Nati uno está como... Yo dudo mucho que el equipo haga algo, que no, no, no. Yo me imagino que mucho sol de este lado. Marco, no importa, todas las sombras. Me tiraron para el lado oscuro. Nati, estamos celebrando un nuevo disco, ¿no? Celebrando un nuevo disco. Nati Singles. Nati Singles. Durísimo. El disco Nati Singles. Para ti este último año, ¿cuál ha sido el momento más Nati de Nati Natasha? El momento más Nati de Nati Natasha, yo creo que hacer el disco. Nati Singles es el proceso de todo lo que yo he vivido. Pues yo creo que eso no es lo que tú quieres escuchar, ¿verdad que no? No, 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 no. Yo quiero escucharlo todo. El momento más Nati es que no sé ya cómo tomar la cosa que tú dices. ¿Por qué? Nati de qué manera. No, Nati de repente, yo me lo imagino, lo que pasa es que la connotación que tú le das a Nati no fue la misma que yo encontré en Google, sino como más, no sé, yo creo que tú lo mezclas como a fiesta, a paria, a cosas. Nati Singles, que es este proyecto, es como el proceso de todo lo que yo he vivido durante este último año y pico, que ha sido los sub y bajas, todo lo que yo he vivido, todas las experiencias, tanto mías como de los demás, de mucho aprendizaje, de mucho conocimiento, crecimiento, sabiduría. Y obviamente sabemos que todos los días las cosas cambian de un momento a otro y a mí me ha tocado pues vivir muchísimo. Nati, la palabra en sí, Nati, significa el extremo del, es el extremo de un sentimiento de cada ser humano. Ejemplo, cuando yo tiro en un chanteo y rompí. Eso está Nati para ti. Eso está Nati, la tipa rompió el verso Nati, she's a Nati rapper. Entiendo. O una tipa que llega a una fiesta y todos se voltean a verla, she's Nati, ella es Nati bella, es como que el extremo de todo y cada canción eso es como que lo que te lleva. O sea que tú una palabra como para darte poder, Nati. Correcto. O sea, agarra que tú estás bien Nati, mamá. Exactamente. Ah, mira que duro. No, ya lo entendí, solamente quería entrar en contexto. Mira, sabes que está tu perrota. Un tema, un tema. Cuéntame, cuéntame. Está Dímelo Flow, está Five, está, ¿quién está? Está Dímelo Flow, está J. Kille, DJ Mask, BK, todos fuimos perrotas cuando estábamos grabando el tema. Todos se pusieron perrotas. J. Kille se pone perrita, perrita loca. Se pone perra, perra, todos fueron perra. Mira, pero quería preguntarte. Perrota, óyeme, perrota, aunque la palabra quizá suene de esa manera, pero también es como un adjetivo, es algo nasty. Ella se ve y se siente perrota. Algunas veces las mujeres, tú sabes que cuando podemos tener maquillaje, bueno, tú tienes esposa. Y algunas veces las mujeres, pues, y los hombres también, tú, todo el mundo te puede decir, te ves bello, veo que te sientes espectacular y algunas veces esa no es nuestra realidad. Hay veces que no se siente. Tú me estás diciendo como cuando uno tiene un amigo, por ejemplo, yo que me he visto de mujer y cuando me he visto de mujer, mi amigo gay de repente, pues, yo tengo tropical, me dice, perra, como que estás ahí, ves, descifrando. Te ves radiante, te ves que ahora mismo no le para nada, te ves que ahora mismo tú puedes con el mundo, estás perrota. Una pregunta que te tengo, ¿tú crees que la gente, yo siempre he visto que tus temas han variado por muchas melodías, lindas, de paris, de todo? Pero tú no crees que hay gente que ahora como que siempre ha sido la misma Nati, porque es la misma Nati en la música, pero hay gente que ahora de repente puede criticar temas como perrota, pero es los mismos temas que tú vienes haciendo siempre. ¿Por qué tú crees que ahora sí les molesta? Mira, perrota, perrota es como yo te estaba diciendo, cuando una mujer, el mundo le puede decir que se ve hermosa, pero estás pasando por situaciones y no te sientes así, pero te pone un espejo sin importar que seas madre, que no seas madre, sin importar nada en ese momento. Ya tú has superado tantas situaciones, has crecido tanto, y en ese momento tú te miras en el espejo, sin maquillaje, sin nadie al lado, habiendo superado muchísimas cosas, y en ese momento tú pones esta canción y te sientes perrota, porque es que tú adentro sientes que eres una mujer diferente, que has sobrepasado un reguero de cosas, y eso es perrota. Yo sé que todo lo que he vivido me ha hecho esa mujer. Ok. Y no sé, honestamente no sé por qué la gente pueda criticar, pero acuérdate que también el... ¿Tú crees que es un tema que tú eres muy familiar también, y de repente...? Yo soy todo, es que la gente... Yo soy todo, me encantó. Yo soy todo, no, sí. Me encantó, no, a mí me encantó. Yo soy todo, yo he trabajado para hacer todo. Te la voy a robar. Róbatelo. Eso. No, 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 no hay aporte económico. No, venga con la vaina esa, no. Que Rafi Espina va a querer sacar algo económico de esto. Rafi Espina, no, al revés, lo que ustedes no saben es que a Rafi Espina, yo cuando me llamo y yo le voy a decirte a fulano, tú estás claro, ¿verdad? Que cuando Marco vaya a usar que yo soy todo, tenemos un 75%. Se cayó el nombre de mi nocho, yo soy todo. Un chimpati y un chimpami, exacto. No, pero yo he trabajado para hacer todo. ¿Por qué yo no puedo hacer todo? Claro. Yo puedo hacer todo porque desde el primer día, yo comencé desde cero. Yo tuve una canción en el 2011, 2012, que fue Dury Love de la mano, de uno de los más grandes del mundo de la música, Don Omar. Y después de un, yo ganaba 500 dólares en una tarima, cuando el mundo pensaba que yo tenía todo a mis pies. Pero yo estaba pagando como paying my dues, ¿correcto? Porque de la misma manera que yo nada más daba 500, esa promoción, yo estar aprendiendo en una tarima súper inmensa alrededor del mundo. Tenía otra ganancia mucho más grande. Mucho más grande. Y yo estaba clara que yo estaba pagando my dues, ¿correcto? Pero yo pagué lo que yo tenía que pagar. Yo volví a cero. Yo tuve que trabajar nuevamente. Cuando yo llegué a la mano de Rafi Pina, yo estaba en cero. Yo no tenía casa, yo no tenía carro, yo no tenía cuenta de banco, yo no tenía nada. Es como si yo no hubiese tenido casi una carrera. ¿Eso es cuando Rafi empieza a manejar tu carrera? Correcto. A mí me encanta eso. Yo quiero preguntar eso. ¿Cómo fue? Espérate un momento. No, eso sí se va a preguntar aquí porque la gente quiere saber eso. ¿Quién le cayó a quién? Dame un momento. ¿Quién le tiró a quién? Dame un momento. Dale, pero no me olvides con eso. ¿Tú sabes lo que es eso? No me olvides. No me olvides. Eres perrota, ¿no? Sí, sí, sí. Estoy como perrota. Esta es la que le gusta chapear. ¿Para qué nos empodera? Bueno, es verdad. ¿Ves? Ajá. Tienes todas las razones. Bueno, ya. ¿Cuándo Rafi te firmó al principio? Claro, exactamente. Entonces, si yo comencé de cero, subí muchísimo, que la gente pensaba que esta tipa nunca va a pasar trabajo en su vida va a pasar trabajo en su vida y volví a cero. Y volví y me levanté con una canción como Criminal, como otra cosa, como Sin Pijama, como No Me Acuerdo, que son canciones que no me hacen un artista de moda, que me hacen un artista para siempre. Como dice Arcángel, ¿por qué yo no puedo ser todo? Yo nunca en mi vida, y tú crees que eres todo, porque tú estás aquí entreteniendo a nosotros, pero a la misma vez tú tienes familia y porque si está bien para ti y para mí porque soy mujer, no. Imposible. Si yo soy más feliz después que cuando yo llego a mi hogar, que es un hogar, que no es simplemente una casa, yo soy feliz, es lo que me ha hecho ser más creativa, es lo que me ha dado la gasolina para yo salir para afuera y decir, aunque Rafi esté aquí o no, yo voy a demostrar que yo puedo. Yo puedo ser todo, porque yo misma me lo he demostrado, y los fanáticos que han estado desde cero conmigo me han apoyado. Yo puedo ser todo, porque ahora mismo yo no cambiaría por ningún negocio en el mundo lo que yo he formado, y eso lo ha formado Natalia Gutiérrez y Nati Natasha, desde cero. ¡Qué perra, mi amiga, viste! Oye, pero tú me diste a acabar con esto. Ella es una cocorota. Oye, pues esto es lo que creo que es despedirse, aquí no hay más nada que sí. Nada, ¿nos vemos? Mira, no, no, nos vemos no. No, yo quiero saber, porque a mí me encanta ese chisme, sí me encanta. Yo me meto en las historias de amor. ¿Cómo fue? ¿Quién le tiró a ti? O sea, ¿cómo fue? De repente fue Rafi, que dijo, oye, Rafi dijo, mira, este, oye, mira, ya esto no es laboral, estoy sintiendo cosas, o tú, cuéntame, ay, la gente quiere saber eso. Yo no sé si lo has contado antes, pero yo no me conozco esa historia de amor. Hicimos un contrato donde yo no podía tener novio, mentira, no. ¿Qué te digo? No me voy a ir por lo muy serio. Yo creo que la atrevida era yo un poco. No te creo. Es que él era tan grande y como tan buen mozo que yo decía como que... ¿No me va a prestar atención, decías tú? Sí, más o menos. O sea... Me encantaba, me encantaba que cuando estábamos en los premios, yo trataba de agarrarle la mano y él se quitaba. O sea, Marco, ponte ahí. De aquí. Soy Rafi, estoy Rafi, pero soy Rafi de aquí. Sí, sí, ciérralo, cierra el contrato, sí, cierra. ¿Dágame la mano? No me la daba, ni loco me daba la mano. Entonces yo siento que también eso como que... Era muy caballero, era como que esto es laboral. Sí, él trataba, me imagino, pero ya yo donde yo puse el ojo, yo dije que sí. No, y además, que honestamente, dicen que tú no puedes meterte con personas... Del equipo de trabajo. No, del equipo de trabajo no, hasta de tu propio entorno, de... ¿Cómo se diría? Hay colegas y cosas así. Sí, sí. Pero yo digo que en mi, bueno, en mi caso, ha sido mejor porque es una persona que va a entender todo lo que yo hago, los horarios, que sabemos que son muy interesantes. Un día tú puedes terminar a las 2 de la tarde, un día tú terminas a las 5 de la mañana. Exactamente, que eso de la gira también, cuando pasaba antes, pues pasábamos mucho tiempo lejos, pero él entendía, o sea, siempre hablábamos, siempre esto, y ahora mismo, por ejemplo, me preguntaron que cuando... Siempre me preguntan que cuando yo vuelvo a hacer conciertos, todo eso, de gira, que hago algunos aquí y allá, pero yo misma le dije a Rafi que lo quiero hacer cuando él esté afuera. Yo ahora mismo me estoy disfrutando a mi hija, el crecimiento, el estar presente. Obviamente, lanzo mis proyectos, lanzo mis canciones, pero yo dije, yo quiero que el tipo de ahí, en la misma esquina de siempre, apoyándome... Tú lo que quieres es disfrutar de tus viajes con él. Todo, 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 y obviamente seguir creciendo y disfrutarme a mi hija en el proceso. Pero sí, fui yo, fui yo que le tiraba, y qué pasa con eso. ¿Hay algo? No, no hay nada, pero yo quería como aclarar y tal, porque todo el mundo puede pensar que Rafi no es de baboso y tal, no, no. Bueno, él me decía, él me decía, princesita, no te lo sabes, tampoco, ni tanto, ni tampoco, su caballerosidad. Ay, no, pero porque son así, como te quitaba la mano, tú decías, Dios mío, que... Tan rico, tan rico. No me quites las manos. Qué malo, me encanta, con los tatuajes, y así, no sé yo, y grande, y yo, me gusta que me traten un poquito como que te quiero, pero no. Y yo, hmm. Cojan datos, para los intensos que están por ahí, nadie les presta atención, cojan datos, tienen su mano para atrás. No, pero espérate, ¿alguna vez la intensidad es rica? O sea, no está mal. ¿En qué parte del mundo? Es que yo creo que yo soy un poquito, yo seré un poquito tóxica a mi manera, puede ser. ¿No te crees? ¿Tú eres celosa? No. Se me honesta, se me honesta. No, porque dicen que si allá ustedes no la conocen como para decir eso. No, yo creo que no me conocen. Este público que trajimos, no lo conocen, imposible. No me conocen, qué atrevimiento el de la gente decir que yo soy celosa. De repente tú, si tú ves de repente que una mujer está como salidita, tú lo dices ahí mismo o esperas llegar a la casa. Como que, porque a mí me lo dicen ahí mismo. Por ejemplo, mi mujer es de una vez, me lo tira de una vez. ¡Eje! Dile que se ruede para allá antes que le meto una pedra. ¿Tú esperas llegar a la casa o marcas territorio? Óyeme, si yo no he marcado territorio en todo este tiempo, yo estoy haciendo un mal trabajo. Si yo no he marcado, Marco, tú me hablas claro. ¿Tú sientes que yo he marcado el territorio o me falta para poder hacerlo? No, yo siempre lo veo como love. Si me falta algún detalle, me dicen. Yo siempre lo veo como love, pero yo creo que así como tú dices, de repente que la mujer, de repente necesita que el hombre se dé su puesto a uno también. Uno dice que no. Pero a uno le gusta que le tiren sus heladas de vez en cuando. Óyeme, al hombre le gusta. A mí a veces me gusta hasta que me tiro el carro. No, ¿qué me voy a tirar el carro? No, no, te dejas tirar. ¿Pero qué pasa, mi amor? Y uno aprieta el músculo que no tiene. Quédate tranquila, preciosa. No sé, cosas. ¡Me voy a tirar! No, no he pasado por ahí todavía. Mira, anoche vimos la canción, la canción que salió anoche. Ándale, ándale. 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 Ándale tiene que ver con un tipo que fue terrible en tu vida. Hijo de la gran puta. Sí. Lo dice en la canción. Sí, de lo peor. Es un tipo, mira lo que pasa. Son estos momentos que yo, bueno, espero que muchos y muchas de nosotros lo hayamos pasado por ahí. Bueno, espero que no. Pero espero que sí, sí, lo hayan sobrepasado. Como es el caso de Ándale, esta persona que tú lo que quieres es que se vaya para el carajo. O sea, tú lo que quieres es que esté lejos, que no joda más. Y en una de mis partes favoritas, de mis partes favoritas de la canción al principio, que dice, mi madre siempre me ha dicho que no le des el mal a nadie, pero a ti, hijo de la gran puta, me tiene bien jarta. Y yo deseo que te vaya mal, 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 mal. No, no te lo estoy diciendo yo ahora mismo. Lo que pasa es que es un mensaje que siento que comienza con una introducción muy clara de cómo ya tú no quieres saber de la persona. Y que se vaya para el carajo. Ándale. Sí, pero tú, eso es como que alguien que te hizo mucho daño. Pero cuando la relación está, creo que la vaina como que fluctúa distinto, porque, o sea, como que. ¿Cómo así? Bueno, de repente, porque yo creo en la teoría de que alguna vez en nuestra vida tenemos que vivir una relación tóxica, para aprender. Sí, yo creo que sí. Para que llegue la maravillosa, hay que ver esa gente desgraciada. Esa gente que viene como a enseñarlo a uno. ¿Te ha tocado? Uy, no, mami, yo relación buena tengo ahorita. Yo buscaba a mi novia y me paraba en un sanatorio. Te vi como que. Y entraba al sanatorio de visita los domingos y con la que me enamoraba la sacaba. Y ahí nos quedamos dos años. Sí, te veo en los ojos que ha pasado, sí. Pero a mí, yo no sé si, yo lo voy a admitir, yo me voy a echar la curva. No sé si a ti, pero a mí, yo no sé, yo era como hijo de la toxicidad. A mí me encantaba una novia. Hijo de la toxicidad. Y yo tenía una novia y de repente yo se ponía toxic y yo decía, no hagas esto porque me voy a enamorar horrible. ¡No! Pero cuando ya llegó mi esposa, mi esposa me decía, hey, yo no soy tu ex, quédate tranquilito. Cada vez que yo quería pelear. Pero ve, ella te dio esa diferencia. Ella me dio esa diferencia. Exacto. Y es importante también porque no se acostumbra a ese tipo de cosas que no es bueno. Es una cosita. Yo no sé, para el gusto de los colores. Cada quien con su... Mire, y háblame de cocorota. Que me voy a callar, ¿no? De cocorota. ¿Qué significa cocorota? Yo no sé el significado, pero está en el disco. Sí, cocorota es la canción que abre el disco. Fue con Brian Myers. Sí, yo lo vi. Y Montana the producer. Y como él dice, que él mismo me dijo a Nati, tú eras una cocorota porque con todo lo que tú has pasado y la situación que tú estás viviendo, tú todavía te mantienes trabajando y tú has superado muchas situaciones. Y eso es una cocorota. Una persona que sin importar lo que esté pasando alrededor, se supera, sigue, crece. Una mujer poderosa de superación es una cocorota. Ah, sí. Una pregunta que yo tengo para TikTok, porque esto, yo sé que en TikTok, yo quiero que tú me describas rápido. Y esto no tiene que ver con el disco, pero esto yo lo tenía que preguntar. ¿Cómo nace criminal? Criminal, wow. Criminal, se compuso con Jacob, productor Hayes y esta servidora. En el estudio de Rafi Pina en el 2016. Recuerdo que yo he sido muy fanática siempre de la música jamajinquina, del dancehall, de esto. Y yo, coño, yo quiero algo por esta vibra. O sea, on this side, este tipo de tumbao, yo recuerdo, porque así fue con Judy Love, que dancehall, y siempre en esos ritmos donde yo puedo fluir con la voz, siempre me he sentido muy cómoda. Yaco, con ese ritmo, empezó a escribir cuando volvemos al estudio, porque estábamos en el estudio todos los días, volvimos al estudio al día siguiente y él tenía el coro. Yo dije, este tipo rompió. Te lo mostró ahí mismo, llegó y te lo grabó en una referencia. En el estudio. No, ahí no te sé decir bien, ahí te estaría diciendo mentira, pero entiendo que grabó la referencia y cuando fuimos al estudio también la pusimos a todo lo que da. La canción, yo estaba tan segura de la canción, que yo escribí parte de mi verso casi enseguida. Me fui a New York y allá volví y la escuchaba. Volví y la escuchaba y seguía con el video. Es que la canción está muy perfecta. Así que tú sabes que es un palo de una vez. Tú no le cambias nada. O sea, la pista, la pista de criminal, no se le hizo nada. Fue la que fue desde el principio y no se le hizo nada. ¿Y cómo traen Ozuna? Pues Ozuna fue Rafi. Rafi, que a él no le gustaba la canción. A Ozuna no le gustaba. A Ozuna no le gustaba la canción. Yo creo que sin embargo hace la historia en una entrevista que él decía que Rafi lo llamaba y lo llamaba y lo llamaba porque yo le decía a yo, Rafi, esta canción el día antes. Porque ahí volvemos. Como tú lo has de romper la ley. Tú eres un delito que yo quiero cometer. Como medio toxicita ella, tú sabes. Pero enamorada. Y creo que también, bueno, sé que ese atrevimiento de yo decirle al hombre cómo yo me siento y qué yo quiero hacer contigo llamó mucho la atención porque hay esos momentos que aunque tú estés con otra persona y yo también, hay una química ahí que no se puede quitar. A Ozuna no le gustaba la canción. ¿Por qué? No sé por qué no le gustaba. Quizá no era su flow en ese momento. Pero que mandó un correo y dijo no es mi flow, dijo no es mi flow. Bueno, no sé. No, yo creo que él no se lo dijo a Rafi. Yo creo que Rafi lo agarró en otro momento ya en el estudio que él estaba ya haciendo otra cosa y lo puso a grabar. Y coincidencialmente yo entiendo que yo estaba ahí en el estudio. Y yo lo vi, yo pensaba que a Ozuna le encantaba la canción. Yo dije, no me rompe, olvídate. Yo juraba que le encantaba. Y muy agradecida siempre con Ozuna porque honestamente él no lo tenía que hacer. Él ha sido un artista exitoso. Él confió en el proyecto, pues. No sé si confió en el proyecto, pero él sabe que, bueno, no sé por qué lo hizo, pero estaba en el estudio y le metió, y le metió demasiado duro. ¿Tú no ves si Rafi le tenía por aquí un cuchillo o algo mientras grababa o algo? Puede ser. No, no, no. No, no, estamos bromeando, estamos bromeando. Y a cuánto tiempo, después que tú grabas eso, eso se vuelve una locura que obviamente agarra suelto a Ozuna también como que un himno mundial. Casi le digo que no. Duró un año la canción antes de salir, por ahí. Ahí pasó de todo. Ya, va, ¿cómo que un año antes de salir? Antes de la canción salir duró como un año. Yo me fui a New York, todo, sí, duró un año. Un año yo escuchando ese palo. Un año tuyo que tú sabías que era tu palo. No, yo sabía que esa era. Y es lo que te digo. ¿Y por qué duran un año? Temas de, para poder salir, permiso, cosas. Muchas cosas, muchas cosas de por medio, que recuerdo que también hicimos el video y como quiera duramos para salir. Que el video también para mí fue espectacular, yo sentía que iba tanto con el concepto. Yo, hay cosas algunas veces que tú las sientes, hay cosas que tú las sientes, así como yo siento nasty, sin gozar ahora mismo. Hay cosas que, hay una vibra que tú sientes que va ahí. Y me está pasando ahora mismo con nasty, sengos, con todas las canciones que están ahí, con este momento, con esta vibra, con todo lo que está pasando alrededor. La manera de superar todas estas cosas. Y criminal fue eso en ese momento. Y fue la canción que agarró, y agarró a esa chamaquita que había salido con Doody Love en el 2012. Y le dijo, muchacha, agárrate y no te sueltes. Nati, quiero preguntar algo. ¿Tú no crees que la prensa ha sido un pelín justa contigo? ¿Cómo lo ves? Honestamente, no. Yo siento que, que la prensa ha sido hasta delicada. Dentro de una manera u otra. Algunas se han hecho eco de, por ejemplo, escándalos que existan. Pero ese es su trabajo. Claro. Siento que me han tratado con cariño. Dentro de todo, dentro de todo lo que ha habido, me ha tratado con mucho cariño y he sentido respeto. Con la prensa. Pues no sé, ¿qué ustedes sienten? No, 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 no. ¿Es eso lo que sientes tú? No, yo siento que me han tratado bien. Yo siento que han sido, what's the word? Objetiva. 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 Yo siento que la prensa ha sido objetiva. Y he visto mucha prensa hasta apoyar de una manera u otra. De cuando recibo muchas críticas o muchas cosas por medio de los usuarios, de las redes sociales. Buscan una manera. Creo que son personas que de una manera u otra entienden lo que está pasando. No, ni siquiera cariño. Porque son gente que ni me conocen. Pero creo que se han puesto de una manera u otra en los zapatos de Natalia. Y eso yo lo agradezco muchísimo porque yo estoy en el ojo público y he pasado por tantas situaciones en la vida que por más que quizá he tratado de ser privada, estoy en el ojo público. Y pues obviamente eso conlleva a recibir críticas. Pero no crees que también eso lo has sembrado tú. Pues siempre has tenido una buena actitud. O sea, no eres una tipa problemática. Eres una tipa súper cariñosa con los medios, con todo el que te conoce. Y yo creo que por eso también los medios a la hora de reseñar una cosa se basan en el buen trabajo que tú has hecho también. Gracias a Dios. Yo creo que eso ha tenido mucho que ver y que sirve de ejemplo también para la gente que está soñando con una carrera o algo. La calidad humana que tú tienes y que eso ha traspasado. Que eso en cierta forma ha ayudado mucho para tu carrera en ocasiones como esta. Que la prensa de repente puede disparar, pero dice, no, es Nati, es otra tipa. No, y honestamente, gente, es que hay mucha vaina que decir de eso. Porque es un tema dentro de lo simple, dentro de lo simple y complejo, porque... God damn. How can I say this? Yo sí espero que todo, o sea, dentro de todas las situaciones que yo he tenido, yo siempre le busco el lado, el ángulo positivo. Porque yo tampoco no me voy a... Ahogar. No, jamás. Jamás. Porque yo tengo una familia. Porque yo tengo una hija a la que yo, no importa qué, que... Me imagino que tú eras así, ¿no? Sí, total. O sea, tú tienes tres hijas. Hermosa. Dios la bendiga. Amén. Y yo estoy segura que cuando tú llegas a tu casa, no importa lo que te haya pasado afuera, tú no le vas jamás a llevar a esas niñas ni a tu esposa una actitud rara. Tú vas y te bañas con agua caliente, que te hierva la piel, que te quita los pelos casi, pero tú dices, esto va a pasar, porque es que todo en la vida pasa. Sí, uno ha pasado ya situaciones fuertes que quizá uno no la comenta, pero uno está claro de qué va a pasar, porque es que Dios no te va a poner en ninguna situación en la vida que no te vaya a sacar de eso. O sea, en algún momento vas a vivir algo. Siempre. Y yo siento que ese mensaje que yo trato de llevarle a la gente, siendo un ejemplo, tratando de hacer de mi situación difícil, X o Y, la que sea, hacerle un ejemplo a lo positivo, porque yo también siento que la gente allá afuera necesita mucho, un mensaje mucho más positivo. Y los artistas, cuando están pasando por una situación exterránea, que tú no sabes exactamente qué, también hay que decirle a la gente que está detrás de un teclado, que en vez de tú dañarle ese proyecto tan lindo, que tiene un marco, que lo ha hecho con tanto trabajo, quitándole tiempo a su familia, en vez de llevarle un mensaje negativo, que es fácil hacerlo, incentiva a ese artista. Dale fuerza, dale energía para que, en mi caso, yo poder seguir llevándole música para que se la gocen, para que simplemente se la disfruten sin pensar en más nada. Y cuando yo hablo de una infidelidad en una canción, es un personaje, así como Julia Robert, es una prostituta en una película. No quiere decir que Julia Robert en su vida personal sea una prostituta, no quiere decir que Angelina Jolie tiene metralletas todos los días en su casa matando gente, y tampoco quiere decir que J.Lo es una sirvienta en un hotel. J.Lo es J.Lo y le gusta el amor en su vida. Entonces, cuando la gente entienda que Nati Natasha es una artista que le gusta crear en diferentes géneros musicales, no solamente en el reggaetón, en todo, siempre llevando su esencia y diciendo, en esta canción, yo soy una desgracia. Y si yo estuviera en esta situación, esta es la que yo voy a hacer. Yo nunca me voy a limitar a expresarme lo que quiero expresar, porque yo sé que esos fanáticos míos ahí afuera quieren escuchar eso porque son cosas de la vida real, pero van a entender que la música se la tienen que disfrutar más. Y que yo, como Nati Natasha, como dijimos anteriormente, puedo ser todo. Acabas de hacerme un favor grandísimo que la gente piensa que yo ando en hilo y con las uñas pintadas en mi casa. Me acabas de ayudar con todo mi público, gracias. A mí me han criticado personalidades muy fuertes de mi país y me han criticado todo el mundo. Marco, ¿cómo tú te sientes? Sí, porque la gente piensa que yo le hago el amor a mi mujer con peluque y vestido así. ¿De verdad? Sí, la gente asume. No te creo. ¿Te lo escriben en las redes sociales también? Sí, a veces me gusta ponerme una que otra blusita de ella que me queda Nati. Pero no tiene nada que ver. Te hace sentir perrota. Me hace sentir perrota. Pero eres una cocorota. Yo soy... ¿Soy? Una cocorota. Una cocorota perrota soy yo. Exacto. La bendecida es una cocorota. La bendecida es una cocorota perrota. Y un tercer término, Nati. Exacto. Eso es. Nati, ya para cerrar, yo ahí las mujeres te ven como... Las mujeres te admiran mucho. Son comentarios que siempre fluyen. Les encanta como eres tú, en tu personaje, como cantante, lo clara que eres y sobre todo como familia. Y yo creo que muchas mujeres sueñan con ese vínculo tan lindo que tú tienes. Hay muchísimas mujeres allá afuera pasando momentos oscuros, difíciles, y piensan que no hay salida. Nati, que ha pasado momentos tan oscuros y siendo una representante de ellas, que así lo toman con mucho cariño. ¿Qué les puede decir esa palabrita a esas panas que están sumidas en la oscuridad y que creen que no van a poder salir? Para todo hay salida. O sea, para absolutamente todo hay salida. Depende mucho de nuestro estado mental. ¿Qué tanto tú estás tratando de darle otro ángulo a eso que tú estás viviendo? ¿Alguna vez en nosotros, en general, hombres y mujeres, cometemos el error de, como dice, ahogarnos mucho en la misma situación? Y es que tú no cambias tu entorno. Y es que tú no cambias lo que tú hablas. Y cuando tú no cambias lo que tú hablas y tú no cambias tu entorno, tú no vas a tener nada diferente. Si la situación mía la quieren tomar como un ejemplo, ¿dónde esta tipa la ha dañado? Para yo poder ver cómo yo puedo salir de esta situación. ¿Dónde esta tipa, dónde esta mujer, perdón, como quieran decir, ha fallado para yo saber dónde yo no fallar? Cójanlo como un ejemplo. Miren a las demás personas, cómo han venido desde cero, gente que ha estado en la, lo mío ha sido nada, en comparación, cuando vemos gente que está en la calle, que han venido de cero y se han vuelto personas extremadamente exitosas, simplemente con su aura, simplemente con su energía, para todo hay una salida, para todo hay una solución. Dios nunca jamás, como dije anteriormente, te va a poner en una situación de la que no esté, pero siempre hay que cambiar el entorno. Siempre hay que cambiar nuestra mentalidad. Todo lo que haya, cámbiale el ángulo a lo positivo. Obviamente no es tan fácil, cámbiale el ángulo a lo positivo. Pero hay que accionarlo, hay que intentarlo. Cuando usted se rodea de gente que sí se han superado, cuando usted se rodea de gente que tienen la mejor intención para usted, son muchos los detalles que hay. Alguna vez yo escribo la cosa y digo, ¿qué debo cambiar yo? Porque tampoco podemos culpar a los demás. No es culpa de los demás, es culpa tuya. ¿Cuál decisión tú estás tomando? ¿Con quién tú te sigues juntando? ¿Cuál es tu prioridad? Son muchas cosas, pero de todo, para todo hay solución. Te lo tienes que poner mentalmente, saber que no importa dónde te encuentres económicamente, porque a mí me ha pasado donde he estado en simplemente cero, créanlo o no. Aunque digan, ay, pero ella es bonita y qué sé yo qué. Es una mentira, eso no tiene nada que ver, nada que ver. Es tu estado mental, cómo tú te visualizas. Tú tienes que escribirlo, tú tienes que ejecutarlo. Hay una línea tan fina en hacer y no hacer. Y cuando tú haces, yo sé que te ha pasado, porque tú eres un ejemplo de superación. Sí, claro. O sea, los otros días, tú hiciste un show de cuántos miles de personas. Eran como 12 mil en la arena. ¿Y tú te lo crees ahora mismo? No, no, yo todavía no he caído. Ok. Hay cosas que nosotros hacemos, que nosotros no nos lo creemos todavía. Cuando yo colaboro con Yankee, que he colaborado 20 veces, y te dices, ah, esta tipa no se va a jartar. Todavía no te lo crees. No me lo creo. A la colaboración 20 igual todavía. Porque yo estaba en la República Dominicana, sin ni uno, y yo era una chamaquita cantando todas las canciones de Yankee, de Wisin y Yandel, de Tego, de todo el mundo, de Don Omar. ¿Y hiciste con Yankee, Wisin y Yandel a la vez? La última colaboración. No. Y es una obra de arte que yo me voy a llevar conmigo por el resto de mi vida, porque esa es otra canción que yo dije, le metimos. ¿Entiendes? La canción, no me acuerdo, Sin Pijama, Criminal, que estábamos hablando de esa. Son canciones que a mí, como digo otra vez, no. Yo me preocupé, venimos con el ángulo. Mi primera canción, yo decía, coño, yo espero que esta no sea la única canción que yo haga. O sea, la preocupación que yo tenía de que Dury Love, ya yo dije, ya me bromeé, yo no voy a hacer otra canción que la gente conozca. Nati Natasha se fue a pique. Claro, se quedó en eso. Correcto. ¿No te ha pasado entonces a ti también que tú has logrado algo y te pasan cinco años? Y tú dices, ¿y ahora qué va a pasar? Cinco años, seis años. La gente no se da cuenta de qué tanto tiempo uno dura para lograr las cosas. No es de un día para otro. O sea, hay tanto que pasa detrás de cámara. Y ahí es que tú dices, ok, mira, Nati Singles. Yo lo hice en uno de los momentos más vulnerables de mi vida. Pero lo hice junto a productores, compositores, que tenían toda la energía para darle para adelante. Y yo dije, hey, estamos en grupo, vamos a hacerlo. Rafi me llama de adentro, me escribe email. Veo que es una persona que está presa, que está trabajando todavía. Desde ahí adentro. ¿Quién tiene la energía de hacer eso? Cuando yo veo que él hace eso, yo digo, ¿quién soy yo? ¿Cuál es la excusa mía? No tengo excusa, ningún tipo de excusa. Cuando veo ese tipo de cosas, hago Nati Singles. Y es un proyecto, uno de los proyectos que estoy más emocionada en mucho tiempo de compartir con la gente. Lo hice en mi asunto personal, llevarle música a la gente. Desde Mayor que Usted, que fue esa última colaboración con Yankee, con Huisin y Yandel, antes de él retirarse. Que la voy a llevar, como te digo, conmigo, súper orgullosa siempre. Wow, Bebé, que fue con Chimbala. Durísima. Y el Alfa, tres dominicanos colaborando, que eso nunca se había visto en un ritmo tropical, con Dembow. Esta, Tu Tattoo, que fue con un venezolano, Yepes, y con Alex the Greatest, que él es un artista, un productor relativamente nuevo, que está creciendo ahora mismo, dándose a conocer, que es un tema personal. O sea, todas estas canciones que están dentro de Nati Singles, la he hecho en un momento vulnerable de mi vida, pero que aún siendo vulnerable, le estoy buscando el mejor ángulo positivo que pueda buscarle. Y me siento, te voy a decir Marco ahora mismo, y te lo voy a decir a ti, que eres la primera persona que se lo estoy diciendo con tanta sinceridad. O sea, me siento grande, me siento que yo misma he superado algo que, que yo creo que ni a rápido se lo he dicho, yo no pensaba que lo iba a poder superar, yo no pensaba que yo iba a poder hacer nada. Porque mi compañero, mi manejador, la persona que me dirige, todo el mundo necesita dirección, no tenía eso. Cuento con un equipo increíble, con un equipo increíble, que me ha llevado de la mano, al día de hoy, yo poder decir, tenemos un proyecto, Nati, una palabra que la lleve de lo que otra persona puede pensar lo diferente, Nati es positivo. Nati es el extremo de todo lo bacano que nosotros podemos ser. Me encanta porque, me encanta como en un momento tan difícil, grabaste un disco, yo creo que eso va a tener una connotación especial. Creo que la magia sucede así. Hay historias que contar, y esa es maravillosa, y se siente la magia, y viene de un momento que a lo mejor decir, vamos a decretarlo, en un momento difícil, vamos a decretarlo, en un momento difícil se creó el mejor disco de tu carrera. Así es. Vamos a decretarlo porque estamos perrotas cocorotas. Así es. Yo te quería pedir un favor, tú que eres amiga de Yankee, no hay manera que no se retire. Yo quisiera preguntarle lo mismo. Mañanera, porque él no bebe, ¿verdad? Él no bebe. Nada, no, 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 no. Porque ni siquiera en una borrachera de esas, para uno decírselo con confianza. No, pero fíjate. No lo haga, yo estoy convocando una marcha, está viendo para ver dónde vive, grande. Yo le tranco dos cuadras. Tú le trancas dos cuadras. Es un irresp... Ah, vamos a hacer una marcha. Una marcha. Yo lo espero. Con la bandera de él, con la cara de Yankee. Pero fíjate, él está en el mejor momento de su vida. Sí, por eso. Nos duele. Mira. Es que él no estuvo en el mejor momento. Nos duele, amor. Agradecido. Quiero que le digas a la gente, aquí abajo, obviamente está el link para que escuchen el promocional de Nasty Single. Corota, corota. Ya no te extraño. Ajá, está, ya no te extraño. Y yo creo que tú le digas a la gente que porque tienen que, saliendo aquí, bajar y vacilarse, ya no te extraño. Porque es un momento de disfrutar. Es un momento de pasar este diciembre encendido, gozando, simplemente disfrutarte la música para que te sientas cocorota, para que te sientas perrota. ¿Cuáles canciones tú cantas de día de día? Cuando yo estoy limpiando, yo estoy cantando unas canciones. Yo limpio. ¿Sí limpia? Sí. Tú limpias. Yo no hago nada, yo soy el ser más inútil que existe. Tú sabías, yo... Yo nada más llevo plata para que no se quejen. Yo no te lo quería decir, pero sí, te ves como que no limpias, como que no, no quieres hacer nada. No me sigas diciendo de que me veo, déjalo en que no limpio. Tranquilos, no te preocupes, no te voy a decir más nada. Tú te limpias y te pones, y pones tus canciones, y pones canciones y le das. Las que canto de día. Y hay canciones como Perrotas, Cocorotas, que la canto de noche. Entonces, cántenla, disfrútensela, gócensela, y ya, que para eso es la música. Nasty Singles, un disco que fue hecho en un momento mágico, para lanzarlo en un momento mágico. Sin darnos cuenta, así que gócenla. Señores, Nati y Natacha, en la nave podcast, fuerte el aplauso, claro que sí. Recuerden suscribirse, denle a la campanita, y recuerden que todas mis hijas viven de lo que hacemos aquí. No lo digo por lástima, pero sí para obligar. Lo quiero mucho. La, 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 la.